¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelentemente genial y estamos con un nuevo video para el canal. En esta ocasión me fui con Shanti a la playa, sí, nos fuimos a la playa, nos fuimos a divertir un ratito, fuimos a nadar, fuimos a pasear y la verdad que todo se convirtió en un entorno muy divertido, muy alegre, hubieron muchas cosas divertidas, muchas ocurrencias. Sin más que decir, los dejo con este video, suscríbanse, denle like y recuerden que ya pueden ser patrocinadores de este canal, los dejo con este juego. No, o sea, ya te vi que estás ahí, o sea, te vi que estás en el juego. Ya me acerco. ¿Estoy donde están las hamburguesas? A ver, trata de buscar o guiarte donde están las hamburguesas. Bueno, no es como tal el puesto de hamburguesas, estoy donde, es un puesto pequeñito, pero si quieres te veo donde dice... ¿Te llama Burgers? Ah, no, ah sí, Burgers. Blogs Burgers. Ahí estoy. ¿Ahí estás? Sí, es como una caseta muy pequeña, ¿verdad? Sí, pero yo no te veo. Porque al lado está el Blogs Workshop, ropa para bañarse gratis, y hay un tiburón. Ay, estás en otro lado, tú, ya, ya, voy para allá. Ah, vale, vale, con rayo. Se ve bueno, eh. O sea, hay dos puestos, hay dos puestos de hamburguesa, qué raro. Acá estás, Pachancito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola. Ah, ya te vi. Ah, hasta con tu traje de... Órale. Sí. Bien, 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 bien. Pues Shanti nos va a dar un tour, eh. Te voy a atender. Te voy a atender, Pachancito. A ver. Espéreme afuera, espéreme afuera porque solo podemos entrar los trabajadores. Ah, ok, ok, lo siento. Voy a entrar una hamburguesa. Voy a ver el menú también, a ver qué dice el menú. Este, menú de hamburguesas con queso. Hamburguesa vegetal, hamburguesa vegetal con queso. Bueno, yo no soy vegetariano, pero ¿tienes hamburguesa que tenga un poquito de grasa? ¿Ya? Sí, ya estoy haciéndote una de carne. Ay, no. De carne. Con todo, eh. Con todo, con capsul, con mostaza, con cebolla. Bueno, mejor la especialidad. La especialidad de la casa mejor también. A ver, voy por acá. Hola, este es Susier. A ver, voy a escribir tu nombre. Vale. A ver, ¿quieres ir a más lindo y privado? ¿Quieres ir a un juego más lindo y privado? ¿Qué cosas están hablando acá? ¿Quién me ha dicho eso? ¿Están hablando ahí? ¿Qué cosas hablan, eh? ¿Qué cosas raras? ¿Shay quiere darte una hamburguesa? Aceptar, por supuesto. ¿Cuánto va a ser? Ah, lo invito a la casa, no te preocupes. Ah, gracias. Oh, miren esa hamburguesa, eh. Está súper. Está súper una hamburguesa. Vamos a ver qué tal sabe. ¡Uh, lalá! Muy bien, eh. Muy bien, Shanti. Cómo me encanta que la carne esté bien en su toque. En su toque. Vale, perfecto. Gracias. Ahora, sí. También. Pero bueno, vamos a... Vamos a... Ven, ven. Entra, entra, shop. Sale, sale. Voy, voy para allá. Ropa para bañar. ¡Uh, lalá! Ropa para bañarse gratis. A ver. Pero esa es de chicas, ¿no? Me voy a ver raro. Esa es para ti. Ah, ya. Esa es para ti. Me iba a ver raro si me ponía uno de chicas. ¡Oh, lalá! A ver, a ver, a ver. Nada más para las risas. Para las risas. A ver, a ver. ¡No! ¡Oh, no! Se van a reír de mí allá. No, 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 no. Espera. Espera, espera, espera. Ahora sí. Ahora sí. Listo, vamos. Pero vaya. Ahora sí vengo para listo para la playa. Genial. Ahora sí. Pero pediste permiso para salir, Shanti. No te vayan a regañar, ¿eh? De tu trabajo. Ah, a ver, un ratito. Sí, sí. Ahorita, ¿qué tal? ¿Y te descuentan? Solo empleado. A ver. A ver. ¿Qué es eso? De original flotadores. Son flotadores. ¡Uy, genial! Compra objetos solo por 30. ¡Uy, lala! Muy bien, pero se ven... Ay, verdad, los flotadores. Vamos al campo. Se ven bonitos. Se ven muy padres los flotadores. Se ven muy padres. Mira ese de piña. Ese de piña está muy padre. Ese piña está muy padre. Empecemos con este. Son los más bajitos. Sale, voy para allá. A ver, ¿dónde, dónde, dónde estás? ¿Aquí arriba? ¿Aquí arriba? Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Tus lentes son perfectos. Ahora sí combino. Voy al rojo, que es mi color favorito, el rojo. ¡Uy! ¡Ay! Traigo un poquito de agua. ¡Ay! Lo bueno que sé nadar, ¿eh? Si no... ¡Ay! Se me metió tierra. Se me metió un poquito de tierra. Y tengo tierra en los pantalones. Voy a meterme al agua otra vez para que se me salga la tierra de los pantalones. A ver. Listo. Ahí está. Lo busco. ¿Qué está buscando ahí? Ahí está buscando. ¡Mami! Voy a meterme... ¡Uy! ¡Muy bien! Vale. ¡Genial! Sí, a ver. A mí lo que me gusta hacer es tratar de subirme al tobogán. Ahora sí, ¿a dónde vamos, Shanti? Te sigo, te sigo. Voy para allá. Voy para allá. A ver... ¿Dónde está...? Ah, espérate, espérate. Vamos a otro... Ah, hay unos cositos bien más. Vale. ¿Dónde estás? Ah, ya, ya te vi, ya te vi. A ver. Ya te vi, ya te vi. Empezando en 48 minutos, ¿qué es eso? Una fiesta. ¿En serio? Sí, una fiesta. Tipo una fiesta en la playa, creo. ¡Oh, lala! Eso estaría padre. Estaría... Vamos. ¿Qué es esto? ¡Ah, oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Sube! ¡Vamos! Eso está padre. ¡Soltarse! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué súper! ¡Vaya! Ya me hacía falta un poquito de salida después de... Podemos bucear, mira. Podemos bucear en nada y girar el mouse para abajo para meterte. Ah, es verdad. Ya estoy viendo el agua. Pero para meterte debajo, o sea, bucear, bucear mismo. Nada. El mouse para abajo. Muévelo. ¡Ah, es verdad! ¿Ves? ¡Wow! Vaya, aprendiendo con Shanti a bucear. ¡Buk! 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 Ahí está. ¡Bum! ¡Vamos! Vale, vale, vamos, vamos, vamos. Que me salen hasta las burbujas de la... De la boca, porque si no... ¡Uf! A tomar un poco el sol. Perfecto. A la plan Shuki. Ah, nada mejor. Sol, mar y arena. A ver. ¡Ay, sí, está bien también una foto! ¡Mírale! Aquí está bien. Aquí ya tengo una foto aquí también. Esa está chida, esta foto. Auxilio. Alguien está en peligro. Pero espera. Alguien se está hundiendo. No sé quién. Pero bueno. Vamos a la playa. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Esta se ve padre también, esta color rosa. Genial. ¿Qué pasó? ¡Ay, pelota se fue! ¡Se fue! ¿Sí? La veo... Bueno, yo veo que tu pelota está en tu mano. Voy para allá. ¡Ay! ¿Dónde está...? No la veo. La veo que la tienes en tu mano. Yo la vi que se fue. Ah, no, sí. Ya, ya se fue. Ahora vamos allá. ¿A dónde allá? A este de acá. Este mira grandote. Este blanco. Ok. Eso está súper divertido. ¿Y de qué hora a qué hora trabajas acá, Shanty? Ah, pues desde las nueve hasta las tres de la tarde. Ah, está bien, eh. Después tengo toda la tarde libre. Está perfecto. Y nada mejor que estar en la playa, eh. Claro. Y también a veces cuando nuestros compañeros salvavidas no pueden, lo cubrimos en su trabajo. Ah, o sea, también aparte de que trabajas, eres una salvavidas. Claro. Multifuncional, multifacética, eh. Vaya, vaya, Takubaya. Qué elegancia la de Francia. ¡Vamos! Uy, está buena esa subida, eh. Lo bueno de trabajar aquí es que ahí pasen. Ay, bueno. ¿A qué esperar la siguiente? Ellos creo que se van a subir a eso. Ah, ok, ok, ok. Voy a ver los mensajes, ¿qué dicen los mensajes? Estás abajo, apúrese, pero ¿en dónde están? Yeah. Arriba la playa. Hola. Hola. Saludos, gente. Saludos, gente. One, go. A ver. Ay, estamos... Ay, mira, qué bonito con su sombrero. Ya entré. Sale, ahí estoy, ahí estoy. ¿Entendado? ¡Uh! Esa chica se me quería subir arriba. ¿Qué le pasa? Respeto, por favor, respeto. Ya está fuerte. ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué pasó acá? ¿O le faltó más impulso o qué pasó? Ando ya. Creo que sí. Genial. Baje. Está buena, está buena. Y ya está morado. Vamos a ir. Vale, 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 vale. Sale. Te sigo, te sigo. Y ya está... Pero, ¿por dónde estuvimos en el morado? Es por allá. ¿Por acá o por allá? ¿No es por acá, Shanti? Ya. No, por ahí creo que es para lo que nos hemos lanzado. Ah, no, este es para el color rosa. Este es uno de color rosa también. Ay, estoy en el morado. A ver, ¿dónde está? Ya nos encontramos abajo, si desea. Vale, vale. Igual, igual. Me subo en este y a ver qué pasa. Ahí nos encontramos abajito. Te perdí, auxilio. Esa Marta, ¿desde a qué hora se está pidiendo auxilio? Vale, este rosa, a ver qué tal está. ¡Uh, uh, uh, uh! Uy, 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 uy. Ese está cañón. Ay, me arrojó el agua. Ah, me arrojó donde puede ser que te arroja a ti. Ah, ya te arrojó, ¿no? Estoy aquí, detrás tuyo. ¿Qué es? ¿Es una pequeña como isla? ¿O una minicasa? Sí, pero es privada. Ah, vaya, vaya. Solo las personas de dinero pueden. Solo la gente, la gente de negocios puede entrar ahí. Muy nice. La gente nice. Los ricos. Nice. Yo solo entré a entregar un café y no un café. Ah, o sea, te mandaron a entregar un café ahí. Ah. A ver. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando quieras puedes buscar trabajo acá si deseas. Ah, está perfecto. Yo no sabía que era gratis. Ven, acá te doy una cola. Vale, vale. Ah, hola, Tiago. Mira, un amigo. Hola, Tiago. ¿Cómo estás? Hola. Hola, hola. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué va a pedir? Este, me gustaría, ¿cuál es la carta? Acá está en la esquinita. Cola, lima, uva, limonada. Coca-Cola debe ser. Ah, ya, ya, ya. Yo dije, ¿qué cola? A ver. Me da una, este, una limonada, por favor. ¿Y tú, Tiago, qué vas a querer? ¿Limonada? A ver. Tiago, ¿qué vas a pedir? Mañana eres pavo. ¿Vas o grande o vas o chiquito? Eh, grande, por favor. Grande, grande. Ah, limonada, se me, se me puso otra cosa. Voy a botar. Todavía tengo mi hamburguesa. Me la guardo un poquito. Bien. Oh, perfecto. Está bien, Tiago. Vale, vale, vale. Oh, muchas gracias. Voy a dar. Lo que me hacía falta porque ya, ya estaba un poquito, este, sediento de, del, de la, de la nadada. De la buena nadada. A ver. Ay, ay, ay. Ya tienes mucho, mucho cliente, eh. O sea, nada más llegan, creo que ya te conocen. Creo que eres muy conocida acá. Creo que eres muy conocida. Sí, porque mira, este, mucha gente está aquí. Ya, ya la tengo, ya la tengo. Ya la tengo, la limonada. Muchas gracias. Aquí la tengo. Uh, la, la. Una buena limonation. Para disfrutar. Una limonada. Pero, este, Shanti, no le echaste alcohol, ¿verdad? Porque no tomo. No, no. Es totalmente sana. Además, no puedo echarle alcohol. Está contra mi política de empleado porque se meten al mar y luego. Ah, bueno, bueno. Perfecto, perfecto. Sí, porque, porque igual me meto a nadar y me, ¿qué tal si me mareo? Entonces, este, está cañón, un jugo de naranja. Están buenas las bebidas, pero pídanlas sin alcohol. Vale, mucha gente, este, vamos a la playa. Oh, 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 oh. Uh, de naranja, porfa. Uh, vaya, sí que tienes mucha gente acá, ¿eh? Mucha gente acá. Y hay alguien que a mí que se metió. Eh, la mariposa. Creo que es la mariposa que vimos esa vez. Sí, es tu amigo. Ah, es verdad, ¿no? Es tu, su, su, tu, su, tu, su, tu, su, 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 perla. Sí, por ejemplo, está Tiago también acá. Bueno. Tiago que también es su, bueno, no sé si te lo presento. A ver, este, Tiago, Shanti, Shanti, Tiago. A ver, eh, vamos al tobogán, dice. ¿Cómo traje de baño? En la tienda, ahí están gratis los trajes. Ahí están gratis los trajes en la tienda. Vaya, bienvenidos sean todos, aquí estamos. Eh, mucho gusto, yo con mi limonada. ¿Mande? Te ves cool, así con tus lentes, limonada y chorcitas. Sí, y también con mi sombrero. Bien acá. Ahora sí me veo como bien parrandero, bien de fiesta. Pues, este, a ver, Tiago, a ver, voy a llevar a Tiago, a ver, a ver, Tiago. Ya te espero. Sígueme, 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 Tiago, sígueme, sígueme. Voy a llevar a Tiago para que se cambie y para que se sienta un poquito más en el ambiente. En lo que estamos con Shanti ahí, que no sabía que Shanti trabajaba acá. Está súper cool eso. Probablemente y tal vez vengamos a trabajar, eh. A ver, Tiago. Bueno, viene Tiago. Voy a guardar la limonada, no vaya a ser que ahorita vaya a regarlo por ahí. Shop. Y al tiburón que está ahí, este, como de animador, ¿le pagan muy bien, Shanti? Pues... Fíjate lo que le voy a hacer a Tiago. Aquí, Tiago, aquí, aquí, Tiago. Aquí, Tiago. Pobrecito. Todo el día saludando. A ver, Tiago, Tiago, acá. Tiago, Tiago. Esta. Agarra esta. Se lo pondrá acá. Quiero que se lo ponga, quiero que se lo ponga. A ver. No, Tiago. No. Tiago. Es el otro. No aguanto la risa. Este, Tiago, este. Este, Tiago, 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 este. Tiago. Tiago, Tiago. Tiago, hombre. Tiago. Este. Ven, hombre. Se van a burlar de ti. Tiago, Tiago. 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 Ven acá, se van a burlar de ti. Este de acá. Este. Eso. Ven, ponte la cámara. Mande. Acá hay un verde y un azul. Ah, vale, vale. Voy a ponerme el... El verde se ve cool. Tiago con su brasier. Sale, vale. Este verde se ve chido. Vuelve a la playa, te quiero mostrar algo. Ey, ¿qué está pasando ahí? Sí. Sospechoso. ¿Qué sospechoso? Mostrar algo, eh. Qué sospechoso. Vale, genial. Ahora, ¿qué nos recomiendas hacer más Shanty? Bueno, tú que eres la experta acá. Bueno, ¿subir a más toboganes? Sí, claro, claro, claro. Hoy la casa invita. Hoy la casa invita. Heladería. Una heladería, dice. Martina vuelve. Ya parece que Serenita y Martina son comadres y se están peleando. Uy. Tú no puedes entrar. Ah, es verdad. Ah, ja, ja. Es verdad. Es solo para emplear. Les voy a invitar algo. A ver. Les voy a invitar algo. Vale, vale, vale. Pero, ¿Tiago dónde está Tiago? No sé dónde está Tiago. Creo que Tiago se fue a conquistar una chicorpia por ahí, una chicuela. Una chiquistriquis. A ver, Pachancito. ¿Vale? Voy a darte. Ah, estás del otro lado. Voy, voy para allá. Ah, aquí ando. Genial. Oh, un helado. Genial. Sabores de helado, vainilla, chocolate, fresa, menta. Yo quiero uno de, bueno, me gustan todos, bueno, me gustan todos, pero estaría padre uno de fresa, vainilla y chocolate. Esos están padres. Fresa, todavía me empiezo a reír de Tiago. De Tiago que le, que dice la broma. Uh, genial. ¿Nada? ¿Te llegó? Sí, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Súper. Muchas gracias. Nos vemos en la casa del, del mar. A ver, Tiago, este, Tiago. Estoy en los helados, en los helados. A ver si me encuentra Tiago. En los heladations, por aquí. Vaya, sí. El chocolate sí está súper. A ver, ahí está Tiago. Tiago pasó por mí y no me vio. Ahí está Tiago buscando, me voy a decir. Tiago, aquí. Aquí, aquí. ¿Dónde está? Ya se fue, yo estoy del otro lado. Aquí estoy. Pero Tiago, mira, se fue de derecho. Se ve por allá. Hasta allá, hasta allá. Tiago. Aquí estoy, creo que ya me vio. Hombre, hombre. Ahí está. Mira, ella es mi colega. ¿Quién? No es que salva vidas. ¿Ah, esta chica? ¿Cuatro years? Sí. Oh, genial. No, ella. A ver. ¿A ver? Eh, ya ven. ¡Ah! Ah, mucho gusto, señorita, mucho gusto. Life Segurit. Genial. Mucho gusto, ¿eh? Mucho gusto. Mi nombre es este, Pachoncito. Y es un placer conocerla, en serio. Fíjese que yo también nado, pero pues nunca me atrevía a hacer un salva vidas. ¡Uy, una lancha! ¡Uh! ¡Vamos! Genial, vamos a ver. Genial. ¡Uh, la la! No creo que no se puede manejar, ¿verdad? No, creo que no. No creo que no. Tiago está haciendo su paso ranchero. El paso vaquero. El paso vaquero. ¡Ay, no! ¿Cómo se hace ese paso vaquero? ¡Ja, ja, ja, ja! Shanti, ¿dónde estás? Ah, ya te vi. Ese es como para hacerlo del... Ya, 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 saliéndonos del juego, este, Shanti, un poquito de metagaming. Este, ¿ya jugaste el de Titanic? ¿Shanti? ¿Te dijo eso? Ajá. ¿Ya? ¿Ya lo jugaste? Sí, ya jugué. Está súper, me gustó. No, ¿el Titanic? Ajá, cuando se une el Titanic y tienes que escapar. No, no. Está muy bueno. No, no. Se me llamó la atención, pero... No entré. Ah, pero tú estás haciendo otro pasito, a ver. A ver, yo voy a intentarlo, a ver. No, no me salió. ¿Cuál es Lash? Antes de irle, Slash. Genial, genial. Ese es como que el... Ese está súper. Si pones el mismo, pero con el número 2, te va a salir otro paso. Ok. Es junto, ¿verdad? Ajá. O sea, tal como lo has puesto, pero solo agregale el número 2. Ah, ok. Ah, genial. Toda la gente... Toda la gente está acá, ¿eh? Toda la gente está acá. Vamos a la playa. Oh, oh. Oh, 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 oh. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. A ver, ¿qué dice Tiago? Oh, genial. Muchas gracias, Tiago. Súper. Tranquilo con tus pasos. Esos son pasos prohibidos, ¿eh? Son pasos prohibidos. Yo la conozco como... Esta la conozco como la cigüeña. O la de vuela, vuela. Vuela, vuela. Genial. Taran, taran, tan, tan, tan. Sí. Bueno, ya están compartiendo canales. También se ve bonito para una foto. Ay, me encanta. ¿Vuela? Sí. ¿Vuelve? Todos en la playa. Porque ahora sí son tus... Vamos a la playa. Él es tu suscriptor. También tiene que salir. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Vamos a la playa. Oh, oh. Genial. No creo que pasara la luna. No culpes a la noche. No culpes a la playa. No culpes a la playa. ¿Será que no me amas? ¿Será que no me amas? Eh, tienes estilo, Shanti, ¿eh? Tienes estilo. Voy a meterme a nadar. Uh. Genial. Vale, genial. Genial. En donde... Me toré, me toré. ¿Qué pasó? En donde sí te llenas, se llena muchísimo de Zen Robile. Uh, hay un montón. Ah, por cierto, este, no sé si conoces a Shanti. Tengo un primo en Robile. Se llama, este, Bonifacio. Ah, sí. Eh, bueno, aún no tenía la oportunidad de conocerlo, pero... Voy a tratar de hacerme eso. Sí, yo tuve que dejar esas... No lo conozca. Tuve que dejar esas tierras porque, pues, tenía que conseguir un nuevo trabajo, tenía que... Que ver nuevos horizontes y, pues, le regalé la casa. Pero, la verdad, no sé cómo se ha comportado, este, Bonifacio. También le dejé dinero en el banco y no sé qué ha hecho. Si ha hecho cosas buenas o malas, ¿eh? Entonces, a ver qué pasa. A ver qué sucede. ¿Y no lo llamas? Sí. De vez en cuando, no sé. Hablamos, hablamos, pero él me dice que todo está bien. Me dice que es súper amado por las chicas de Robile y yo, wow. Acosado. Sí, o sea, me dice que tiene un ligue, que lo acosan mucho. Interesante. Sí, y me dice que a veces es difícil porque cuando él quiere salir a la tienda, le están, este, haciendo piropos. ¿Y cómo Bonifacio debe ser tan...? ¿Tan qué? ¿Tan qué? Coqueto. Bueno, quién sabe, ¿eh? Dicen, dicen que sí. Pero yo no sé, no sé qué tan coqueto es Bonifacio. ¿Dónde está Fachocito? Este, estoy por donde está el tobogán, el rosa. ¿Y cómo has llegado ahí tan rápido? Ah, es que... Atletic. Atletic Boy. Ya ando acá. Necesito ayuda. Esa sirenita y la Martina son las que están como que siempre tienen problemas. Ya me di cuenta que cada rato se están perdiendo. Necesito tu ayuda. Yo te ayudo. Ya estoy preparado. ¡Wii! ¡Hola! Estoy en la escuela. Ah, en la cueva. ¿Hay una cueva? Ni sabía que había una cueva. ¿Dónde? Pues ahí dice que hay una cueva, ¿eh? Ve de largo. No sé cuál cueva. Estoy en la cueva. ¡Wow! Ahora sí que no sabría dónde está la cueva. Acá nunca anochece. Ah, aquí es de día. Todo el tiempo. ¡Genial! Aquí todo el día están de fiesta, ¿eh? Todo el día están alegres. Está media hora para la fiesta. Ajá. ¿Qué tal se pone la fiesta? ¿Qué hay? Cuéntame, cuéntame, Shanti. Pues, ponen un equipo de música. ¿En serio? En un lugar, cualquiera, cualquiera de esos lugares. Y empieza a sonar y todos empiezan a bailar. Él estaba malpiada. Sus donas. Ah, qué su... Me reparte todo eso. Y todos tienen que bailar. Ah, pero me imagino que ahí ya estás trabajando, ¿no? Ahí ya te toca trabajar. Claro, pero ya para ese momento tengo que... Ah, entiendo, entiendo. ...pucelados, lo que piden. Entiendo. Entonces, para ese momento me imagino que tienes mucho trabajo. Más que todo no solo porque se reúnen todo. Entonces, en ese tiempo te pagan más, ¿no? Sí, así que cuando quieras trabajar... Ajá. En las fiestas, por eso son de vez en cuando. Cada cierto tiempo. Ah, ok, perfecto. ¿Ahora dónde va? ¿Qué me decías cuando quiera trabajar? ¿Cuál? Sí. Me avisas nomás y yo te recomiendo con el jefe. Ah, perfecto. Sí, sí. Es mejor por recomendación, ¿eh? Incluso así este... Me va un poquito mejor y... Pero no me haces quedar mal. No, 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 no. Por supuesto, no he quedado mal. Allá, allá... Bueno, te voy a contar, ¿eh? Allá en Robail trabajaba muy duro. O sea, era el mejor taxista, en serio. Pero había gente que luego yo cuando iba a trabajar de taxista, no llegaba. Me dejaba plantado. Y cuando... Cuando este... Oye, estaría padre pasar por este tubo, tobogán y caer en la lancha. ¿Crees que se pueda? A ver, vamos a ver. A ver. Sería un buen reto. Entonces, este... Pues yo era un super taxista. O sea, iba por todos lados. Y a veces no me pagaban. Y yo decía como que, ¿qué pasa? A ver. ¡Uy! Yo creo que sí llegamos hoy. ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Por un poco! No llegamos. Está muy alejado. ¡Wow! ¡Qué bonito! Debajo de él. Está súper. Y luego, este... Bueno, yo tengo que regresar. ¿Sí? Vas a trabajar. A trabajar. Va que va. Va que va. Bueno. Vale, Shanti. Muchísimas gracias por el tour aquí en... En la playa, ¿eh? Está muy, muy bonito la playa. Me ha gustado. Y probablemente voy a pensarlo para el trabajo. Se ve muy genial. Pero sí. Estaría súper cool. Entonces, me avisas. Y me das una llamada. Y yo te recomiendo... Correcto. Correcto, correcto. Cuídate. Muy bueno, Shanti. Cuídate a todos tus fans. Nos vemos, Shanti. Cuídate mucho. Bye, Shanti. Bye, Shanti. Bye. Súper increíble. Y bien, bueno, te dejaremos hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, un súper like. Deja abajo tu comentario. Sin más que decir, nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Bye.